Salud para la gente de mi tierra. En esta ocasión les hablaremos acerca de las mujeres que no deben usar los anticonceptivos hormonales. Y recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Por eso hoy les hablaremos de este tema. Ya que el condón es el método anticonceptivo por excelencia, evita el embarazo. Y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, a veces a nuestra vida llega una persona que nos hace desear explorar otros aspectos de nuestra intimidad. Por ejemplo, saber cómo se siente el semen o qué sabor tiene. Los métodos hormonales son la opción más común. Pero también existen mujeres que no las pueden usar. Si usted es uno de ellas, es importante que investigue porque su vida es lo más grande que usted tiene. Si no la cuide, nadie lo hará por usted. Porque existen varias, tales como los parches, inyecciones, implantes. Alternativas hay muchas, pero no para todas. Por eso es importante que usted debe consultar a su médico antes de utilizar ciertos métodos anticonceptivos. Para evitar ciertos problemas posteriores a su salud. Y recuerde que su salud es vida. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.